Punto 25, expediente número 15.616-2023-CD, concejales del Partido de Azul, elevan proyecto de comunicación referido a solicitar a ambas cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires que informen a este cuerpo respecto de los vuelos de aviones de gran porte visualizados sobre nuestro partido, dejando estelas químicas. En reunión de labor acordamos que como no se encuentra presente la concejala Crisafulli, que es la autora del proyecto, le vamos a dar lectura por secretaría. Los abajos firmantes, concejales del Partido de Azul, tienen el agrado de dirigirse a usted con el fin de elevar para su tratamiento el siguiente proyecto de comunicación. Vista la importancia de obtener información respecto de las estelas químicas que dejan aviones en el cielo del Partido de Azul y distritos aledaños, conocimiento y regulación de la actividad por parte de las autoridades provinciales, especialmente del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y considerando que los chemtrails son largas estelas químicas lanzadas por aviones que se ven cada vez con más frecuencia sobre nuestros cielos, que muchos ciudadanos, no sólo en el Distrito de Azul, sino en partidos cercanos, se muestran con gran preocupación e inclusive consideran a estos vuelos una práctica extraña, sospechosa de alterar el clima. Que estas estelas químicas son pulverizadas a través de aviones de gran porte, a una altura superior a las que vuelan las clásicas pequeñas avionetas fumigadoras de campo, en efecto son bien distintas y merecen una diferenciación. Que este Consejo Deliberante ha escuchado a vecinos de Chillar y Azul, quienes han dado cuenta de sus investigaciones y contactos con ciudadanos de otros lugares del país y otros países. Que según detallan los vecinos en la nota que presentan, la que se adjunta al presente proyecto conjuntamente con fotografías, estos aviones dejan una larga estela que primero se ve como una línea que ya a los pocos minutos se va ensanchando.